La guerra contra el latifundio en el sur del lago era fundamental para cambiar la estructura de dominación, de marginación a la que han sido sometidos centenares de miles de compatriotas en toda esta región. En esta región, distinto a lo que quiere hacer ver hoy la oposición, de que estamos hablando de sectores emprendedores, incluso decía ayer un diputado de la oposición que llegaron primero que el Estado al sur del lago, y eso lo pretende o se pretende que le dé derechos superiores al resto de los venezolanos y venezolanas que aquí habitan o del resto del país. Primero, es bien conocido la historia cómo se colonizó, porque es la palabra correcta que hay que utilizar todo lo que fue buena parte de la costa occidental del lago de Maracaibo y al sur del lago de Maracaibo. Y no fue un proceso de hace 500 años, fue un proceso de apenas 60 años. En la década de los 50 todavía estaban los yucpas acá, con flecha, enfrentando la ocupación de quienes hoy se presentan como víctimas o como atropellados por el gobierno de la República Bolivariana. Hace apenas 60 años estaban los yucpas defendiendo sus tierras de las transnacionales del carbón y de la ofensiva de un conjunto de familias poderosas que los expulsaron de las mejores tierras y se apropiaron. Y bien, establecieron un desarrollo ganadero, muchos de ellos, con éxito, y eso lo reconoce el gobierno bolivariano, siempre lo va a reconocer en el marco de la ley de tierras y desarrollo agrario. Pero es que no se trata de sólo producir ganado, sino son las condiciones en las cuales se produce el ganado o cualquier tipo de alimento. El que usted haya llegado aquí, primero que el Estado, y recordemos cómo llegaron, no llegaron precisamente por las buenas, llegaron atropellando, llegaron expulsando a los habitantes originarios de esta zona. Y en segundo lugar, han desarrollado su modelo productivo productivo en base a un modelo esclavista de producción, que es inaceptable para una nación democrática, y mucho más si esa nación democrática está en construcción del socialismo. Y es por eso que esta medida que hemos dilatado, pero que la circunstancia del fenómeno natural que se ha desarrollado recientemente, nos ha puesto en la imperiosa necesidad de terminar, de romper este ciclo de explotación. Nada justifica, así usted produzca los miles de litros de leche que usted produzca, que usted tenga trabajadores en condiciones de esclavitud. Nada justifica, así usted produzca los litros de leche que usted produzca y que además no es usted, señor latifundista, el que los produce. Son precisamente los explotados que usted tiene allí, los que se levantan a las 5 de la mañana a agarrar las vacas, a meterla en el potrero y a ordeñarla. Y esos explotados son los que van a seguir haciendo ese mismo trabajo, pero ahora como trabajadores liberados. De manera que aquí no se trata de combatir la producción, sino las formas esclavistas de producción con las que aquí se ha establecido. Y veremos cómo ha pasado en Apur y ha pasado en otros estados. Rápidamente se incrementa la producción, porque ahora los trabajadores lo van a hacer de manera libre, consciente y con derechos plenos. De eso se trata. Se trata de que ustedes no pueden justificar que son trabajadores productivos, a expensa de las desviaciones graves que han hecho de los causas de los ríos. El gobernador de Trujillo permanentemente vive denunciando la manera como en los municipios del sur del lago, los ganaderos han desviado los ríos para que el agua le caiga a los caceríos de los pobres. Y ellos preservar sus mejores tierras. No hay nada que justifique eso. Es posible mantener un modelo de producción exitoso sin tener esclavos. Es posible producir sin destruir la naturaleza y sin afectar los causas naturales de los ríos, de las aguas. Es posible producir utilizando adecuadamente los suelos de acuerdo a su tipo para cada actividad agrícola tal como técnicamente está establecido. Y de eso se trata. El gobierno de la República Bolivariana ha venido a poner orden. Orden en una situación que es inaceptable en una sociedad democrática. Y es lo que el presidente Chávez ha instruido en el ejercicio de sus competencias constitucionales, que es velar por la garantía de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas. Gracias.